El 25 de junio de este año, las Naciones Unidas se pronunciaron por 184 votos contra el cruel e inhumano bloqueo que sufre Cuba desde hace más de 60 años. La respuesta de los Estados Unidos no fue la de aceptar esta resolución y normalizar las relaciones con Cuba y hacerlo desde el respeto mutuo, sino que fue el seguir pretendiendo volver a situar a Cuba como una colonia de la que disponer a su antojo. Y por eso vuelven a impulsar y a financiar un nuevo ataque a la estabilidad de la sociedad cubana. Pues bien, ante este nuevo intento de agresión imperialista, la respuesta es seguir la senda de Martí, de Fidel, del Che, de Raúl y hacer una piña con el presidente Díaz Canel, como máximo representante del pueblo cubano. Ese pueblo que hace frente a las dificultades, pero que es consciente de la importancia de mantener los logros históricos de la revolución. Ese pueblo heroico debe saber que no está solo, que somos millones quienes en todo el mundo exigimos a la comunidad internacional que frene las agresiones de los Estados Unidos contra Cuba, que ponga fin al bloqueo y que permita el desarrollo de la constitución cubana que fue aprobada masivamente por el pueblo como esa norma básica que puede asegurar la convivencia y el progreso de Cuba. Por eso, desde España, hoy más que nunca, decimos que Cuba vencerá y que el pueblo cubano conseguirá ser frente al bloqueo que se enfrenta al imperialismo. Cuba Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba 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 Te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba Cuba